Ok, herzlich willkommen zum Dienstag's live. Hoy hablamos del súfix los. Ok, con el súfix los se puede convertir un sustantivo en un adjetivo. Significa que algo no está. Ok, por ejemplo, ich habe keine Arbeit. Ich bin arbeitslos. Ich habe keine Kinder. Ich bin kinderlos. Oder ich habe keine Lust. Ich bin lustlos. A veces, lo has visto, que en Arbeit, por ejemplo, se agrega aquí una S. Se llama Fugen S. Desafortunadamente, para este S no hay regla. Entonces, no te puedo explicar cuándo se pone y cuándo no se pone. Ok, construimos adjetivos con los. Entonces, coméntame adjetivos con los. Recuerda, toma un sustantivo y agrega los para no tener algo. Y no olvides mi oferta especial para San Valentín. Recibes acceso a mis cursos A1 y A2 o A2 para dos personas, pero solo pagas un mes 99 euros. Si tienes interés, escríbeme por inbox o aquí en los comentarios. Y nos vemos la semana que viene. Chao. Chao.